Ahora el señor diputado Jordi Sebastia, un minuto. Buenas noches, gracias señor presidente. Los patientes de hepatitis C mueren en el Estado español abandonados por su gobierno, sin posibilidad de acceder a los tratamientos que le salvarían la vida y que resultan carísimos. Además de la irresponsabilidad del gobierno español, este caso nos enfrenta a un debate. Los pacientes o las patentes, las multinacionales o las personas. Presionada por los movimientos civiles, la Organización Mundial del Comercio aprobó en 2001 la declaración de Doha. Quedó claro que la propiedad intelectual de los medicamentos no debe suponer un obstáculo al acceso de la población mundial a esas medicinas. Las ONGs denunciaron pronto que esa declaración no se cumplía y que millones de personas estaban muriendo cada año por culpa de eso. Ese problema que solo afectaba a los países empobrecidos ahora ha llegado a Europa. Eso, colegas, también es la globalización. La Comisión Europea tiene culpa de ello. En el 2013 presionó a la India para que no exportara medicamentos genéricos. Y también presionó a los gobiernos de la Unión Europea para que no importen medicamentos indios mucho más baratos, incluyendo los que curan la hepatitis C. Hay que elegir cuál es la postura de la Comisión y de la gran coalición que la apoya. Los ciudadanos o las multinacionales. Y cuando tomen la decisión, recuerden que miles de personas mueren en Europa por culpa de la hepatitis C y millones en todo el mundo. Gracias. Ahora, señora diputada Joelle Melón, adelante. Gracias, señor presidente. Respecto a los 28 países miembros, hay muchos países que cuentan con un sistema de protección social. Podemos decir que 30 o 60 mil euros por un tratamiento...